top 10 blindados más poderosos de japón hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a sólo 10 de los vehículos blindados más potentes actualmente en servicio con las fuerzas de autodefensa de japón recordemos que este país no exporta sus armas y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 10 transporte blindado de personal apc vbr en 2017 la fuerza de autodefensa de japón presentó su nuevo vehículo blindado de transporte de personal 8x8 vr se espera que este vehículo blindado sobre ruedas reemplace el carro blindado tipo 96 que ha sido utilizado desde 1996 japón destinó unos 41 millones de dólares para desarrollar este nuevo apc la nueva arma tiene 84 metros de largo y pesa 20 toneladas su casco en forma de v tiene la capacidad de soportar la detonación de artefactos explosivos improvisados y minas terrestres asimismo cuenta con un dispositivo de advertencia láser para saber cuándo el vehículo está siendo apuntado y soltar granadas de humo también está equipado con un sistema de protección nvc asimismo está equipado con un potente motor de 500 caballos de fuerza que le permite mover sus 20 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora teniendo una excelente movilidad en terrenos irregulares el vehículo será capaz de transportar de forma segura a 11 efectivos 3 de tripulación y 8 infantes con equipo completo en cuanto a armamento contará con estación remota de armas para llevar una metralladora de 12,7 milímetros a unas granadas automático de 40 milímetros 9. Blindado ligero Komatsu Lab El vehículo blindado ligero Komatsu es un vehículo militar japonés producido por primera vez en 2002 actualmente utilizado exclusivamente por la fuerza de autodefensa de Japón desplegado en Irak El Lab se puede transportar por vía aérea en aeronaves como el CH-47J Chinook y el C-130H Hercules Los Lab son de tracción 4x4 Su blindado está diseñado para soportar el impacto de proyectiles calibre 5,56 y 7,62 milímetros Su motor de 160 caballos de fuerza le permite mover sus 4,5 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora y puede recorrer 200 millas o 500 km sin repostar combustible Está equipado además con neumáticos tipo Runflat que le permiten seguir operando aun cuando han sido impactados El vehículo tiene una tripulación de 4 más un artillero Como armamento al vehículo se le puede equipar con una metriora de 7,62 o 12,7 milímetros En misiones antitanque puede ir equipado con los misiles antitanque tipo 01 LMAT o los misiles Kawasaki tipo 87 Hasta 2016 habían 1937 vehículos Lab 4x4 en servicio con la fuerza de autodefensa de Japón Artillería antiaérea autopropulsada Mitsubishi tipo 87 El cañón antiaéreo autopropulsado tipo 87 es un arma de defensa antiaérea japonesa construida alrededor del sistema de cañones gemelos o arlicón de 35 milímetros Mismos cañones que se utilizan en el antiaéreo autopropulsado alemán Gepard Cada cañón tiene una velocidad de disparo de 550 tiros por minuto con una velocidad de salida de 1.440 metros por segundo lo que le da un alcance efectivo de 5.500 metros El sistema utiliza un chasis del tanque tipo 74 modificado El blindado de 38 toneladas de peso alcanza una velocidad máxima de 53 kilómetros por hora y tiene una autonomía operacional de 300 kilómetros La fuerza de autodefensa terrestre de Japón tiene 52 estos sistemas en servicio desde 1987 7 Obús autopropulsado tipo 99 El obús autopropulsado tipo 99 de 155 milímetros es un obús autopropulsado de la fuerza terrestre de autodefensa japonesa que fue desarrollado como sucesor del obús autopropulsado tipo 75 de 155 milímetros La nueva pieza de artillería autopropulsada se empezó a desarrollar en 1992 y el primer vehículo se entregó a la división de entrenamiento de la fuerza terrestre de autodefensa de Japón en 1999 y en total se han producido 117 unidades El tipo 99 tiene un peso de combate de 40 toneladas propulsado por un motor de 600 caballos de fuerza alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y su autonomía es de 300 kilómetros Su armamento principal es un cañón de artillería L-52 de 155 milímetros que tiene un alcance de 24 kilómetros con munición convencional y 40 kilómetros con munición asistida por cohete Su cañón de tiro máxima es de 6 disparos por minuto El armamento secundario es una metrallora M2HB de 12,7 milímetros empleada para autodefensa cercana El blindaje del tipo 99 brinda protección contra el fuego de armas pequeñas y astillas de proyectiles de artillería protegiendo a su tripulación de 4 personas del fuego contra batería 6 Vehículo de reconocimiento y combate tipo 87 RCV El vehículo de reconocimiento y combate tipo 87 también conocido como RCV es un vehículo de reconocimiento de tracción 6x6 diseñado y fabricado por Komatsu Unlimited y empleado exclusivamente por las fuerzas terrestres de autodefensa de Japón El blindado fue introducido a las fuerzas terrestres japonesas en 1987 y se siguió fabricando hasta 2013 El tipo 87 tiene una tripulación de 5 conductor, operador de radio, artillero, observador y comandante Sus dimensiones son largo de 5,99 metros ancho de 2,48 metros y altura de 2,8 metros Su peso es de 15 toneladas Como armamento lleva un cañón automático o arlicón de 25 milímetros y como arma secundaria lleva una metriora tipo 74 de 7,62 milímetros Su armadura de 8 milímetros de grosor aunque lo suficientemente resistente como para proteger el vehículo y la tripulación contra el fuego de armas pequeñas y granadas no los protegerá contra municiones más pesadas y no posee capacidad anfibia Su motor de 305 HP de potencia le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora en carretera con un rango operativo de 500 kilómetros 5 Transporte blindado de personal tipo 96 El vehículo blindado de transporte de personal con ruedas tipo 96 es un vehículo blindado 8x8 que entró en servicio con Japón en 1996 y de lo cual se fabricaron 365 unidades El blindado tiene una tripulación de 2, conductor y artillero que a su vez hace de comandante del vehículo y transporta a 8 soldados con equipo completo Las dimensiones del vehículo son largo de 6,84 metros ancho de 2,48 metros y altura de 1,85 metros Su peso de combate es de 16 toneladas El armamento principal puede ser una seranaza automático tipo 96 de 40 milímetros o una metraora M2HB de 12,7 milímetros Su motor de 360 HP de potencia le permite alcanzar unos 100 kilómetros por hora en carretera con un rango operativo de 500 kilómetros El blindaje del tipo 96 se estima en el nivel Stanach 3 contra proyectiles de 14,5 milímetros en la parte frontal del vehículo y fuego de armas pequeñas y izquierdas de granadas por los laterales pero sin protección contra fuego de proyectiles de los cañones automáticos de los blindados y FV También tiene protección contra minas y artefactos explosivos improvisados así como protección NBC, nuclear, biológica y química Para la protección activa El tipo 96 está equipado con un dispositivo de advertencia láser y 8 lanzaranadas de humo 4 Vehículo de combate de infantería tipo 89 VCI El tipo 89 VCI es un militado de combate y apoyo a la infantería de origen japonés que entró en servicio con las fuerzas de autodefensa de Japón en el año 1989 El armamento principal del vehículo es un cañón automático o arlicón de 35 milímetros el cual es producido bajo licencia en Japón Este cuenta con un sistema de doble alimentación y una cadencia de fuego estimada en aproximadamente 200 disparos por minuto Codaxialmente montado al cañón hay una metralladora tipo 74 de 7,62 milímetros Además tiene un lanzador de misiles antitanque tipo 79 a cada lado Bajo cada lanzador de misiles se alojan tres tubos lanzaranadas de humo de 81 milímetros El vehículo no tiene capacidad de anfibia pero está equipado con un sistema de contramedidas ABQ y una amplia gama de equipos de visión nocturna pasiva La tripulación del blindado la compone en tres, comandante, conductor y artillero y tiene capacidad para transportar a seis soldados al campo de batalla 3 Vehículo de combate de maniobra tipo 16 MCV El vehículo de combate de maniobra tipo 16 es un vehículo de combate blindado con ruedas de la fuerza terrestre de autodefensa de Japón El vehículo de combate de maniobra tipo 16 MCV debido a su peso ligero y pequeño tamaño está diseñado para un fácil despliegue por avión si es necesario permitiendo un movimiento rápido en carreteras estrechas y en áreas urbanizadas en respuesta a diversas contingencias a pesar de su pequeño tamaño y armadura ligera puede atacar con éxito a vehículos de combate blindados mucho más grandes utilizando su potente cañón de calibre 105 milímetros La intención es que el tipo 16 MCV actúe como un activo de reacción rápida contra las incursiones convencionales en las islas exteriores y como un vehículo de contrainsulgencia contra ataques asimétricos en áreas urbanas de Japón por parte de fuerzas especiales enemigas, agentes de inteligencia o sus representantes El blindaje frontal del tipo 16 MCV es capaz de resistir el impacto directo de cañones del calibre 20 o 30 milímetros mientras que el blindaje lateral es capaz de resistir el impacto de ametralladoras pesadas de 14,5 milímetros Tanque principal de batalla tipo 90 El tipo 90 es un tanque de batalla principal MBT de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón Fue diseñado y construido por Mitsubishi Heavy Industries como reemplazo del tipo 61 y para complementar la flota actual de tanques tipo 74 entrando al servicio en 1990 El diseño y desarrollo de los sistemas del tanque son de producción 100% japonesa a excepción del cañón de animaliza de 120 milímetros que es fabricado bajo licencia de Raymetal de Alemania y la ametralladora Bromlin M2 que también se fabrica bajo licencia en Japón El tanque también lleva una ametralladora de 7,62 milímetros coacción al cañón de 120 milímetros El cañón de 120 milímetros está integrado con un cargador automático que le da una cadencia de tiro de 10 a 15 disparos por minuto con un alcance de 300 a 5000 metros El tipo 90 utiliza una armadura compuesta modular de cerámica y acero El tanque es propulsado por un motor diésel Mitsubishi 10ZG que tiene una potencia de 1500 HP Esto le permite mover sus 50,2 toneladas de peso a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora con un rango operativo de 300 kilómetros Tanque principal de batalla tipo 10 El tipo 10 es el carro de combate principal de la Forza 13 de Autodefensa de Japón fabricado por Mitsubishi Se empezó a desarrollar teniendo en cuenta factores como potencia de fuego, protección y movilidad En cuanto a la potencia de fuego el tanque está armado con un cañón de animaliza de 120 milímetros integrado a un cargador automático Este cañón puede displegar proyectiles antiblindaje de nuevo desarrollo Además es compatible con todos los proyectiles estándar en uso por los cañones de 120 milímetros de la OTAN Como arma secundaria lleva una ametralladora M2HB de 12,7 milímetros sobre la torreta y una ametralladora tipo 74 de 7,62 milímetros coaxial al cañón Su blindaje de 1300 milímetros de acero nano cristal se ha añadido para ser reconfigurable en el campo de batalla El peso del tanque es de aproximadamente 48 toneladas Y por último la movilidad del tanque corre por cuenta de un motor diésel de 1200 caballos de fuerza lo que le da al tanque una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora con una autonomía de 540 kilómetros Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema los 10 vehículos blindados más poderosos de Japón Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otros blindados poseen las fuerzas de autodefensa de Japón que no han sido mencionados en este video y tu opinión con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!